Quien gane la zona metropolitana de San Luis Potosí el próximo 6 de junio se va a llevar la gubernatura. Dicen que la disputa será entre Octavio, Mónica y Ricardo, pero a mí me parece que los que realmente van a pelear son el candidato de la coalición Sí por San Luis y la bandera de Morena. Este es mi argumento. En la elección de hace tres años, quien perdió de fea manera fueron los Gallardo y quien ganó de manera contundente fue el PAN, con una figura política que ya no está con ellos. El otro que perdió fue el partido del presidente López Obrador, Morena. La circunstancia de los Gallardo no ha cambiado, por una sencilla razón. Los hechos que les imputan siguen vigentes y los potosinos siguen pensando lo mismo de ellos. De acuerdo a encuestas serias, los candidatos a presidentes municipales del Partido Verde de las seis ciudades más importantes, solo ganarían Ciudad Valles y Matehuala. Además perderían su bastión Soledad de Graciano Sánchez. Con eso no les alcanza para ganar la gubernatura. Por otro lado, la candidata de Morena, Mónica Rangel, supo construir una campaña sólida. Morena no posee estructura partidista en San Luis, pero la doctora desarrolló una campaña competitiva con mucho oficio político. El trabajo de la doctora, el aporte de Javier Nava con la base social que éste construyó como alcalde y los votos de los simpatizantes de López Obrador es lo que van a definir si la doctora es gobernadora o no. Esto se resuelve en la capital potosina. El otro candidato que me parece que va a disputar con grandes expectativas de ganar es el de la coalición Sí por San Luis. ¿Cuáles son sus activos? El primero es su coalición. Ser capaz de aliarse PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular. Llevarse muy bien y trabajar su maquinaria electoral. Octavio Pedrosa, con algunos incidentes negativos de comunicación, ha sabido consolidar como político profesional con mucho oficio la simpatía de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no son pocos en la capital potosina. Las encuestas ponen a Octavio Pedrosa como el puntero, pero la candidata de Morena podría dar la sorpresa si se confirma que López Obrador sigue siendo muy popular. Nos quedan poco más de dos semanas de campaña. Una recomendación, manténgase atento a las noticias y no se deje sorprender por algunos candidatos mentirosos y loquitos.